Que mar no me pela y que nada de mar y que yo estoy en contra de mar, no dije eso. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Y bueno, a pesar de que el reality de Televisa ya llegó a su fin desde el pasado domingo 29 de septiembre, las polémicas alrededor de la gran final continúan. Y ahora es precisamente Paola Durante quien se vio envuelta en estas polémicas luego de que varios medios de comunicación mencionaran que Paola se encontraba molesta con los integrantes del Cuarto Mar, pues sentía que la ignoraban y que no la tomaban en cuenta como parte del Cuarto Mar. Sin embargo, ante esta situación, fue precisamente Paola Durante quien decidió romper el silencio y a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, decidió aclarar de una vez por todas esta situación. Recordemos que en este punto, Paola Durante se encuentra ensayando, pues recordemos que forma parte de los participantes de una nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality de baile del programa matutino de Televisa. Pero todo inició cuando Paola Durante dio una entrevista en la que mencionó que los integrantes del Cuarto Mar se encontraban realizando una gira de medios, pero que ella les estaba dando su espacio, pues reconoce que ellos eran los cinco finalistas y que simplemente ella forma parte del Cuarto Mar porque durmió ahí, pero reconoce que no estuvo mucho tiempo dentro de la competencia, pues recordemos que fue la primera eliminada de la temporada. Sin embargo, Paola mencionó que los medios de comunicación malinterpretaron sus palabras y que solamente buscan generar polémica en torno a su relación con sus compañeros del Cuarto Mar. Porque ellos están ahorita con una gira, yo ya tuve mi gira de medios cuando yo salí, yo salí, fui la primera, pero yo quiero a mi Team Mar, los quiero mucho, estoy muy agradecida porque ellos adentro siempre dijeron que era Team Mar y estoy muy agradecida con ellos. Hasta allá Karime me dijo que me iba a apoyar en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero no escuchen a los medios, no hagan caso, ya quieren meterme en problemas desde... Antes de entrar a Las Estrellas Bailan en Hoy y no manches, no hagan, no, 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 yo quiero mucho a mi Team Mar. Saben que a Mario lo adoro, que yo era como loca cuando ganó Mario y que siempre peleé por mi Team Mar en las galas, siempre, siempre peleé. Por ellos los amo mucho, amo, amo, soy Team Mar, desde hoy hasta el final y si se da con ellos algo, me encantaría, la verdad, pero ellos tienen su momento y yo tengo que respetar, ellos son los cinco finalistas, les dieron medalla a los cinco y pues ellos tienen que empezar sus cosas y yo mis cosas también, porque yo también tengo que seguir trabajando, ellos ya tienen muchos proyectos, gracias a Dios. Paola resaltó que los integrantes de Mar la invitaron al en vivo que apenas realizaron, pero que ella por motivos de trabajo no pudo estar presente, sin embargo reconoció que ella los lleva en su corazón y que incluso Karime ya le mencionó que la va a apoyar ahora que va a participar en el reality de baile. Y por favor, por favor, por favor, no le hagan caso a los medios que están queriéndome meter con problemas ahí con los de Team Mar, editaron una nota de que yo dije que no me pelan y que... Yo lo dije de broma y lo saben, porque salí y la primera que los defendió fui yo. Yo no voy a atacar a mi Team Mar nunca, los amo, estoy muy agradecida de todo lo que me han dado. Arad, desde un día uno hasta ahorita ha sido un caballero conmigo, Mayito igual, Karime, bueno, la amo, es súper divertida, ya me quiero ir de pera con ella. Ay, ¿cuándo nos vamos de pleno con la Karime? Y mi brillitos que amo con locura y pasión. Y mi gala, que es un ejemplo para todas las mujeres. Entonces, no medios de comunicación, no, 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 no van a lograr eso. Enfrentarme con mi Team, no, porque yo no soy tierrosa. Sin duda, Paula Durante, quien se convirtió en la primera eliminada de la temporada, siempre estuvo al pie del cañón defendiendo a los integrantes del Cuarto Mar y realizando comentarios a favor de los habitantes. Además, recordemos que recientemente se tatuó el número 23, esto como una apuesta que realizó con Brigitte, que si subía de seguidores en Instagram, ella se realizaría el mismo tatuaje, pues Paula mencionó que sus compañeros sí la consideran como parte del equipo Mar. Y bueno, déjame conocer tu opinión en torno a esta polémica alrededor de las declaraciones de Paula Durante. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias!